Dando cumplimiento al cronograma de actividades propuestas por la Administración Municipal de Yopal, la Secretaría de Obras Públicas realiza obras de parcheo de la malla vial en diferentes puntos de la ciudad que se encontraban en malas condiciones. Muy importante porque realmente esto es lo que uno admira en las administraciones, ese llamado que se hace y muy pronto llegan a superar esa necesidad o esa labor que ustedes están haciendo hoy en tapar los huecos. Y qué bueno que la Administración Municipal acudió a atender el llamado de la comunidad.